Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a una nueva batalla, un nuevo enfrentamiento Bueno, tengo acá el Poco X5 Pro y en esta prueba lo voy a enfrentar al nuevo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Vamos a ver cual de estos dos teléfonos es más potente, cual de estos dos se gana esta batalla, este enfrentamiento Así que los invito para que vean el video completo, pero antes, vamos con la intro Como siempre, lo primero que vamos a hacer acá es encender nuestros dispositivos Vamos a ver quien se gana este primer puntico en el apartado de encendido Y después de esto, vamos a tener las pruebas reales para ver entonces cual va a ser el rey en temas de rendimiento, de potencia Por ahí, hice un enfrentamiento entre el Poco X6 Pro y el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Donde aclaré muchas veces que son pruebas de eso, de potencia, nada tienen que ver con cámaras ni con otros apartados Mucha gente me escribió que es que yo era fans de Poco, porque no quería a los Redmi Note, bueno, en fin, una cantidad de cosas Pero tienen que aprender de pronto, las personas que no lo hacen, a tener un poquito más de comprensión de lectura Lo que se escribe, era una prueba de potencia, no era un enfrentamiento general Puede que el Xiaomi Redmi sea mejor que el Poco X6 Pro en algunos apartados, eso no tiene discusión Acá en este, el ganador del reinicio es este de la derecha, aquí lo tienen Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Comencemos de una vez con las pruebas Vamos a abrir esta aplicación que está por acá Y vamos a realizar primero este test que se llama One Life Y que la verdad es una prueba bastante cortica Entonces, voy a colocar los teléfonos así Y ya regreso con ustedes ¡Gracias! 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 Listo, acá tenemos ya el final de la primera prueba Los resultados son los siguientes 2445 para el Poco 4346 para el Redmi Note 13 Pro Plus El calentamiento, 36 grados centígrados, alcanzó el Poco 30 grados para el Redmi Entonces, el ganador de esta prueba es este de acá Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Y ahora, vamos a utilizar esta aplicación Aquí ya vamos a medir un poco más los gráficos, la fluidez Los Friends, así que estén muy atentos Les voy a colocar musiquita de fondo para que no se vayan a aburrir Ya regreso con ustedes ¡Gracias! 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 ¿Qué chico amigos? Acá está entonces el final de la prueba ! Navidad rápidamente los resultados tenemos dos pruebas de gráficos el test número 1 31.95% para el POCO 46.77% para el Redmi el test número 2 17.25% para el POCO 24.53% para el Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus Acá está, tenemos tres pruebas Deficit Score, la parte 1 57.86 Para el Poco 78.29 Para el Redmi Note La parte número 2 37.85 para el Xiaomi Poco, 38.79 Para el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Y la parte final 19.52 para el Poco 19.60 Para el 13 Pro Plus La batería, 36 grados Alcanzó el Poco 32, el Redmi Note 13 Pro Plus Entonces el ganador de esta prueba es Este de acá, aquí lo tenemos Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Bueno, mucha atención Porque ahora vamos a poner a prueba La CPU y la GPU Empecemos con la CPU, tenemos Una ARM Redwood Para el Poco Una ARM V8 Para el Redmi Note 13 Pro, vamos a hacerlo Uno, dos y tres Ya regreso con ustedes Bueno, acá estamos Tenemos el final de la prueba Vamos a leer los resultados La prueba de un solo núcleo 870 Para el Poco X5 Pro 1120 Para el Redmi Y la prueba Y la prueba Y la prueba Multinúcleo 2479 Para el Poco 2629 Para el Redmi Entonces el ganador de esta prueba Aquí lo tienen Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Ya para finalizar este enfrentamiento Entonces vamos a poner a prueba acá La GPU ¿Listo? Vamos a darle en sí Le voy a acelerar la prueba Porque la verdad Es bastante extensa Y ya regreso con ustedes Listo Hemos llegado al final de la prueba Entonces vamos a leer rápidamente Los resultados 2115 En la GPU Para el Poco 3078 Para el Redmi Entonces el ganador De esta prueba Y el ganador de este enfrentamiento Y de esta super batalla Es nuestro amigo El Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G Mi recomendado En este video Así que amigos Si el video les gusta Déjenme en su like Déjenme en su comentario Y como siempre Saludos desde Colombia Nos vemos en un próximo video Chao, chao